¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal de Estilocracia. Bienvenidos estilócratas y todos los visitantes del canal. En esta cápsula hablaremos del manejo de lo impredecible, que es todo un arte. Y esta es la continuación de las 48 reglas del poder según Robert Greene, enfocándonos ahora en la regla número 17, que es una regla que nos recomienda aprender el arte de lo impredecible. ¿Pero por qué? Quédense con nosotros y repasemos esta interesante regla. Esta ley del poder nos dice que los humanos son criaturas de hábitos con una necesidad insaciable de ver familiaridad en las acciones de otras personas. Su previsibilidad les da una sensación de control. Cambie las formas. Sea deliberadamente impredecible. El comportamiento que parece no tener consistencia o propósito los mantendrá fuera de balance y se agotarán tratando de explicar tus movimientos. Llevada al extremo, esta estrategia puede intimidar y aterrorizar. Greene compara mucho esta ley con el juego de ajedrez. Una de las razones por las cuales los humanos están en la cima de la cadena alimentaria es por el control consciente que tenemos sobre nuestros pensamientos y acciones. Poseemos la capacidad de expresar autoconciencia. Los animales se comportarán instintivamente en patrones establecidos que podemos predecir para cazar y matar según sea necesario. Los seres humanos tienen la capacidad de no limitarse tan estrictamente a los patrones que vemos en el reino animal. Podemos controlar conscientemente nuestro comportamiento según sea necesario. Sin embargo, muchos no lo hacen. Muchos de nosotros nos quedamos atrapados en un ciclo repetitivo de comodidad. Dado que solo el hombre tiene la capacidad de alterar conscientemente su comportamiento y de improvisar y superar el peso de la rutina y el hábito. Sin embargo, la mayoría de los hombres no se dan cuenta de este poder. Prefieren las comodidades de la rutina. Prefieren ceder ante la naturaleza de un animal. Pues una persona con poder infunde una especie de miedo al perturbar deliberadamente a quienes lo rodean para mantener la iniciativa de su lado. A veces es necesario atacar sin previo aviso para hacer temblar a los demás cuando menos lo esperan. La gente siempre está tratando de leer los motivos detrás de tus acciones y usar la previsibilidad en tu contra. Haz un movimiento completamente inexplicable y los pondrás a la defensiva. Por ejemplo, supongamos que has mantenido un hábito dentro de su relación donde los dos se han habituado a hacer lo mismo todas las semanas. Se han vuelto predecibles. Al lanzar un movimiento completamente inexplicable, puede crear espontaneidad, emoción y pasión al alejarse del mismo hábito y hacer algo que nunca antes había hecho. Mantén a otros en un estado de terror suspendido. Un terror positivo que puede provocar entusiasmo. Otra razón más por la cual cultivar un aire de imprevisibilidad puede funcionar de muchas maneras diferentes. Pero ten cuidado al usar esta regla. Demasiada imprevisibilidad se verá como un signo de indecisión o incluso de algún problema psíquico un poco más grave. Los patrones son poderosos y puedes aterrorizar a las personas interrumpiéndolas. Tal poder solo debe ser usado juiciosamente. Para reiterar, esto no solo se puede usar para aterrorizar, sino que se puede usar para cosas positivas como el crear energía, crear emoción, crear pasión, haciendo cosas que nunca antes has hecho. Dinos, ¿has aplicado alguna vez esta regla del poder? Cuéntanos en los comentarios el cómo y por qué la usaste. Y sobre todo, si fue efectiva. Y si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Y hasta la próxima, amigos. Y con estos dos millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. ¡Suscríbete y activa la campanita.